Y ahora en el número uno, como tú no hay dos Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte un cuaco Pero aquí sin cojones, que no queremos Me llamas a las seis, por favor te traes hey Soy gente de los pecados que te quiero cometer Nunca me la veo, yo ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la tupe ya viene, se viene Yo te apagaste lo que te mordene Solo me gusta cuando te conviene AM, cuando la tupe ya viene, se viene Yo te apagaste lo que te mordene Solo me gusta cuando te conviene Tú eres la número uno, como tú no hay dos Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte un cuaco Pero aquí sin cojones, que no queremos Ella tú me conoces, te siento por las once Me da la bella y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por once Si tú me quieres ver, ¿por qué me pichas entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea la tosa AM, cuando la tupe ya viene, se viene Yo te apagaste lo que te mordene Solo me gusta cuando te conviene AM, cuando la tupe ya viene, se viene Yo te apagaste lo que te mordene Solo me gusta cuando te conviene AM, tú eres la número uno, como tú no hay dos Por la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte un cuaco Pero aquí sin cojones, que no queremos Ni yo La movie Yeah Condi Mystery Games Eso es mi joven because of the об